Tu pueblo se dirige a ti Ten piedad Señor Confiado espera en tu bondad Ten piedad Señor Pueblo clama Misericordia Señor Pueblo clama Ten piedad Señor En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Con tu Espíritu Nos convoca el Señor para celebrar la victoria de su Hijo en la resurrección Que nos comunica a nosotros en esta Eucaristía Al comenzar esta misa, demos gracias al Señor Y llenos de confianza y humildad Pidámosle perdón por nuestros pecados Tú que nos amas Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que nos perdonas Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que nos das la vida eterna Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios nuestro Padre Rico en misericordia Tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor Hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida nuestro Padre en el cielo Gracias mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Aleluya al Dios del amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y el Espíritu Santo vive Y reina y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de la sabiduría La sabiduría es luminosa Y nunca pierde su brillo Se deja contemplar fácilmente por las que la aman Y encontrar por las que la buscan Ella se anticipa a darse a conocer a los que desean El que madruga para buscarla no se fatigará Porque la encontrará sentada a la puerta Meditar en ella es por la perfección de la prudencia Y el que se desvela por su causa Pronto quedará libre de inquietudes La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella Se les aparece con benevolencia en los caminos Y les sale al encuentro en todos sus pensamientos Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma tiene sed de ti, Señor Mi alma tiene sed de ti, Señor Señor, tú eres mi Dios Yo te busco ardientemente Mi alma tiene sed de ti Por ti suspira mi carne Como tierra sedienta, reseca y sin agua Mi alma tiene sed de ti, Señor Sí, yo te contemplé en el santuario Para ver tu poder y tu gloria Porque tu amor vale más que la vida Mis labios te alabarán Mi alma tiene sed de ti, Señor Así te bendeciré mientras viva Y alzaré mis manos en tu nombre Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso Y mi boca te alabará con júbilo en los labios Mi alma tiene sed de ti, Señor Mientras me acuerdo de ti en mi lecho Y en las horas de la noche medito en ti Veo que ha sido mi ayuda Y soy feliz a la sombra de tus alas Mi alma tiene sed de ti, Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Tesalónica No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia Acerca de los que ya han muerto Para que no estén tristes como los otros Que no tienen esperanza Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó De la misma manera Dios llevará con Jesús A los que murieron con Él Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes Que fueron con sus lámparas Al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias Y cinco prudentes Las necias tomaron las lámparas Pero sin proveerse de aceite Mientras que las prudentes tomaron las lámparas Y también llenaron de aceite sus frascos Pero como el esposo se hacía esperar Les entró sueño a todas Y se quedaron dormidas Pero a medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo Salgan a su encuentro Entonces las jóvenes se despertaron Y prepararon sus lámparas Las necias dijeron las prudentes Pueden darnos un poco de aceite Porque nuestras lámparas se apagan Pero éstas les respondieron No va a alcanzar para todas Es mejor que vayan a comprarlo al mercado Mientras tanto llegó el esposo Las que estaban preparadas Entraron con él en la sala nupcial Y se cerró la puerta Después llegaron las otras jóvenes Y dijeron Señor Señor, Señor ábrenos Él les respondió Les aseguro que no las conozco Estén prevenidos Porque no saben el día Ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya casi en el final Del Evangelio de Mateo Antes de la narración de la pasión Y la resurrección Y en este último gran discurso El Evangelio de Mateo Tiene cinco grandes discursos El primero con el sermón de la montaña Y este último Que es el llamado El discurso escatológico Que habla de lo último Nos aparecen estas parábolas Que estamos leyendo en estos domingos Esta tomada del capítulo 25 La primera parábola De las vírgenes sensatas Y las vírgenes necias O imprudentes Y todo esto se enmarca En el Señor que viene Y el Señor que viene Y invita a estar preparados A esa venida Y bueno, si Dios quiere Y si no viene el Señor Antes de eso Ya dentro de tres domingos Vamos a comenzar este tiempo El próximo tiempo de Adviento Preparando específicamente la venida Pero esta narración Habla no tanto de la venida de Jesús En la Navidad Sino la segunda venida del Señor Y nos estamos preparando Para celebrar la fiesta de Cristo Rey Entonces tenemos en primer lugar Esta parábola lindísima De estas bodas que se celebraban Y estas mujeres que esperan En aquel tiempo Era muy común Que las amigas de la novia Esperaran junto Esperaran la llegada del novio Y de la esposa Y así cuando llega Entraban ellas Pero como demoraba Se quedan dormidas Y cuando llega el esposo Algunas no tienen el aceite Y denos un poco de aceite No nos acosa Que no nos alcance Para ustedes y para nosotros Vayan a comprarlo Y mientras van Llega el esposo y entra Estamos invitados A estar preparados ¿Y preparados para qué? Preparados para la venida Preparados para la segunda venida del Señor Que vamos a celebrar Dentro de dos domingos Pero esta segunda venida del Señor Que la iglesia proclamaba En los primeros tiempos Y la iglesia tenía Una expectativa grandísima De esa venida Por eso se conserva Esa oración En la lengua original de Jesús En Alameo Maranatá Ven Señor O la afirmación El Señor viene Y la iglesia Clamaba por esa venida del Señor Claro Después de que pasaron Dos mil años De que el Señor Todavía no vino En esa segunda venida Se nos hace un poco larga La espera de dos mil años Entonces Hay una tendencia A no confiar O no esperar En esa segunda venida Sin embargo Es una certeza La segunda venida del Señor Pero más allá Que la segunda venida del Señor Está la primera venida del Señor Que es la Navidad Es decir El nacimiento de Jesús Dios que se hace carne En el seno de la Virgen Y que nace En Belén Con Jesús Y la segunda venida del Señor Pero en medio De esta primera venida Y la segunda venida del Señor Que llamamos La parusía Está la tercera venida del Señor Que es La venida cotidiana del Señor El Señor El Señor ya está viniendo ¿Por qué? Porque el Señor dijo Yo, miren Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Siempre está viniendo Y el Apocalipsis Habla de Jesús Diciendo Jesús dice Yo soy el que es El que era Y el que viene El que está siempre viniendo Entonces Estas mujeres Que están preparadas Nos invitan a nosotros A estar preparados A la venida del Señor Y cómo viene el Señor Y bueno Tenemos muchas maneras Para descubrir La venida del Señor Una es la palabra El Señor viene A través de su palabra Y en su palabra Se hace presente a nosotros El Señor viene En la Eucaristía Y en su cuerpo Y su sangre Nos alimenta Y nos satisface El Señor viene En la asamblea litúrgica Es decir Cuando nos reunimos En torno a Él Jesús mismo lo dice Cuando dos o tres Estén reunidos En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Cuando somos solidarios Con el hermano Lo que le hicieron En el más pequeño De mis hermanos A mí me lo hicieron Allí está presente El Señor Entonces No tenemos que esperar Manifestaciones Extraordinarias Para que manifiesten La venida del Señor A lo largo de la historia Hubo muchos Que anunciaron Que el Señor venía Y que el fin del mundo Iba a ser tal fecha Y cada vez que llegaba Una de esas fechas Tenían que postergarlo Porque por determinadas circunstancias No, no pasó esto Por tal cosa No tenemos por qué Andar haciendo fechas Andar estimando Cuál va a ser La venida del Señor Hoy Si se nos abren los ojos De la fe Vamos a descubrir La belleza Del Señor Que está con nosotros Y en los hermanos Más cercanos Allí podemos descubrir Cómo el Señor Nos invita A reconocerlo A él presente Y a servirlo a él En la palabra Que tenemos En la comunidad En la comunidad parroquial En la comunidad litúrgica Allí encontramos al Señor Que el Señor Nos da ese aceite Para mantener Esa lámpara encendida La lámpara encendida De la fe Y esa lámpara Encendida de la fe Abre nuestros ojos Para descubrir Al invisible Pero que está En medio de nosotros Como lo leíamos también La lectura bellísima De la primera lectura De la sabiduría La sabiduría Es luminosa Nunca pierde su brillo Como estas lámparas Que tenían estas mujeres Que con el aceite Se mantuvieron ardiendo Y se deja contemplar Fácilmente Por los que la aman Y encontrar Por los que la buscan Que el Señor Que nos concede A nosotros El don de la fe Y el don de estar celebrando Ahora Esta eucaristía En casa Ustedes en casa A nosotros acá Pero en comunión De la iglesia Avive En nosotros Esa lámpara Ese aceite Esa lámpara Encendida de aceite Para que descubramos Al Señor que venga Y descubriendo Al Señor que viene Brille No por la lámpara Del aceite Sino por La luz de su rostro Nuestra vida Brille con la luz De su rostro Para que nuestra vida Sea reflejo De esa belleza Y con nuestra Y con la belleza Reflejada del Señor Podamos anunciar A nuestros hermanos Aquellos que están Alrededor de nosotros La buena noticia Del Señor El Señor nos ama El Señor nos salva El Señor se entregó Por nosotros Y nosotros tenemos Esta vida hermosa Para amar Para amar al Señor Y para amarnos Unos a nosotros Y así En ese amor Anunciar el triunfo Del Señor Que venció Entregando su vida Por nosotros Amén Y profecemos juntos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos La vida Del mundo futuro Amén Jesucristo La cruz Sangriento altar Donde a los hombres Te diste Al morir Te diste Todo Ofreciéndote En la cruz Y era el cielo Buen Jesús Que nos dabas De ese modo Jesucristo Jesucristo Danos Este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Recen hermanos Para que llevando al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer el sacrificio Agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira con bondad El sacrificio Señor Y concédenos Alcanzar Los frutos De la pasión De tu hijo Que ahora Celebramos Sacramentalmente El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesaria En verdad justo De bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De la palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En que la humanidad Entera Entrará en su descanso Entonces Podremos contemplar Tu rostro Y alabar para siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera que Se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo Hijo tuyo Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque El mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Jesús El misterio De la fe Anunciamos Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras Esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco Nuestro obispo Daniel Al orden episcopal Los prefíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y las súplicas De esta familia Que tú Has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso Todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros Hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oídos por el Espíritu Que da testimonio Que da testimonio Que somos hijos Amados Recemos Como Jesús Mismo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Señor Líbranos De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesús Dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino mira la fe Y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternamente La paz del Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y da la paz Felices Los invitados al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Más estará para sanar Ven Espíritu de Dios Inúndame de amor Ayúdame a seguir Ven Ven Y dame tu calor Toma mi corazón Y enséñame a servir Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Y dame tu calor Ven a morar Para nada Oremos Te damos gracias Padre Glorifiquen al Señor Con sus vidas Podemos ir en paz Ven a mi vida Gracias a Dios Estrella del alba Del paterno día El sol de la patria Miraste nacer Nuestra voz te aclama Capitana y guía Como fuiste un día De los treinta y tres Fuiste toda nuestra Virgen campesina Flor de nuestra tierra Como el macachín Como el macachín Se doraba el trigo Bajo tu hornacina E iban los corderos Balando hacia ti Estrella del alba El paterno de la patria